Nos estamos gozando, aunque el diablo dijo que esto no era Dios, que a Dios se le cayeron los brazones a Satanás, alabalo que no es un velorio, aleluya, le vamos a dar la gloria a Dios que te tiene, y hermanita, gloria y cumpleaños, que esto es el verdadero evangelio de Jesucristo, aunque no lo creas, velo para que no te lo cuentes, una, dos y tres, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños, mi hermanita, gloria, cumpleaños feliz, feliz, feliz en tu día, hermanita, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que cumpla mucho más. ¡Sóblala! ¡Aleluya! Bueno, ponemos un poco de frotis también, Dios te bendiga, lo seguimos gozando, alabalo que no es un empiezo, alabalo que no es de yeso, de agua, soja, bien, vamos.